Bueno, el día de hoy me encuentro con Mario Arevalo, que es uno de los coordinadores en extensión universitaria, coordinador de proyectos. El día de hoy nos trajeron por parte también de Cluster Automotriz, una conferencia muy importante que es sobre la reforma laboral. Sí, así es. Recientemente aprobada, la pasada semana, pues nosotros como Universidad Regimontana, uno de nuestros, se puede decir, diferenciadores es la empleabilidad. Entonces nosotros tenemos que estar en la punta de lanza en la actualización hacia toda la gente que nos confía nosotros como institución. Estar en los primeros lugares en la parte de comunicación, sobre todo este tipo de cuestiones que son trascendentales para el país y para nuestros alumnos, que es lo más importante, que es nuestra razón de ser. ¿Quiénes fueron los asistentes? ¿De cuántas personas estamos hablando o empresas? Sí, mire, con relación a empresas, vinieron todos los, el Comité de Desarrollo Humano del Cluster Automotriz, son alrededor de 45 empresas a nivel de todo el Estado de Nuevo León, algunas regionales y pues la parte de participación por parte de la Universidad Regimontana ha sido muy importante porque ya nos están identificando como un vínculo estratégico para atender a aquellos empleados y capacitadores de lo que vienen siendo las empresas. De hecho en el evento la mayoría, prácticamente la mayoría era gente de Recursos Humanos. ¿Cómo se da el contacto con Cluster Automotriz y cómo se decide traer esta conferencia acá a la Universidad Regimontana? El contacto en este caso se fue desarrollando con la parte de la Universidad Regimontana y Cluster y ¿por qué razón el contacto? Porque la parte del Cluster Automotriz es la más importante, el Cluster Automotriz es el más importante de México reconocido por el gobierno federal, por la Secretaría de Economía, entre todos los Cluster. Entonces la Universidad Regimontana fue invitada por parte del director del Cluster a pertenecer a ella y eso nos honra mucho en participar activamente en un sector que detona mucho, mucho a lo que viene siendo la economía en el país. ¿Algo que deseas agregar? Pues muy contento por recibir por primera vez al Cluster Automotriz y sobre todo me estoy muy motivado en que estuvieron aquí participando directores de carrera de nuestra universidad para que esta información que es muy valiosa llegue a todos los alumnos que vuelvo a repetir que es nuestra razón de ser en esta universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!